Últimamente se ha puesto de moda un formato de banco muy particular. La única moneda válida para operar en él es el tiempo, el que cada usuario pone a disposición del banco para intercambiar favores, habilidades o conocimientos que tenga, un trueque de información y de ocio cuyos motores la solidaridad ciudadana. Imagínense que disponen de tiempo libre y que les gustaría hacer algo útil en esas horas muertas sin que les suponga un gran desembolso de dinero. Ahora es posible gracias a un sistema que está empezando a implantarse en la sociedad, el banco del tiempo. ¿Sabes lo que es un banco del tiempo? Pues mira, la verdad, si ahora mismo que me lo estás comentando, pues la verdad es que no tengo absolutamente ni idea. Me suena algo de voluntariado, de compartir el tiempo que uno tiene con otros de forma gratuita. Pienso que es algo para... tiene que ser por ahí. ¿Qué va? No tengo ni idea. ¿Un banco del tiempo? Es que no tengo ni idea aún. Un banco del tiempo es un programa de intercambio de servicios cuya moneda de cambio, moneda de pagos, si podemos decirlo así, es el tiempo y concretamente la hora. Para nosotros el objetivo es promover una red de ayuda mutua, solidaria, cooperativa, que favorezca también la conciliación entre la vida laboral, la vida familiar y la vida personal. Busca la ayuda mutua, lo que es la ayuda informal que se ha conocido toda la vida. En momentos de crisis esto es clave porque se pueden llegar a unos resultados que serían imposibles, de otra manera hay un ahorro de coste económico. Y esa predisposición que se ha perdido, por lo que sea por la transformación de la sociedad, concretamente con el banco del tiempo, conseguimos ese apoyo. Los socios de estos peculiares bancos disponen de un talonario de cheques que van usando al recibir o dar su tiempo a los demás. Cuando una persona recibe un servicio, pues emite un cheque por el tiempo correspondiente al servicio recibido. Y es la persona que presta el servicio quien nos envía firmado ese cheque y conforme a la administradora, en este caso a la administradora del banco del tiempo. Una iniciativa solidaria que intenta promover el contacto entre personas con una finalidad provechosa para todos. Yo estudio filología alemana, así que puedo enseñarme lo que es la lengua alemana, así que me gustaría conocer otros idiomas como francés, italiano. Si yo estuviera en algún banco del tiempo, podría aportarle en plan concepto de economía, como estudio marketing, concepto de economía, en plan poder explicarle un poquito lo que está pasando con esto de la crisis y demás. Me gustaría que otras personas me enseñaran un poco de la historia económica de España. Yo si formaba parte del banco del tiempo, yo daría aportaciones de historia del arte, de explicaciones de monumentos, de esculturas y eso. Y me gustaría recibir mucha información sobre psicología. Hay muchas cosas que yo en la vida no he podido tocar y que me gustaría que me enseñase, por ejemplo, el arte. No es necesario tener una habilidad especial, simplemente basta con tener ganas y tiempo para compartir algo con otra persona. Un banco del tiempo puede formar toda persona mayor de 18 años y entidad o empresa que quiera participar. La Universidad de Sevilla creó su propio banco del tiempo hace tres años. Con el nombre Mujeres y Hombres de hoy, nació para conciliar la vida familiar y profesional de sus socios. Yo creo que con el banco del tiempo nosotros ayudamos a que hombres y mujeres adquieran competencias que antes no tenían en cuanto a tareas domésticas, en cuanto a cuidado de los hijos, en cuanto a ayuda en tareas escolares, en fin, tareas que unos y otros pues no hacían muy frecuentemente. Por otra parte, hace poco, más de un año y medio, el Ayuntamiento de Sevilla estableció una iniciativa similar. Estoy en la ciudad de Jardín, que es un centro de mayores, y allí nos reunimos personas que tenemos muchas ganas de ayudar a los que necesitan también. Y entonces una compañera estuvo diciendo que existía el banco del tiempo, me interesé, me dio el teléfono, he llamado y aquí estoy para informarme. Yo sabía que existía el banco del tiempo, pero luego ella me comprometió un poquito y ya dice, voy y vamos a las papeles. Pues por eso estoy aquí, para que también tengo un poquito de tiempo, por si puedo serle útil a alguien. Bien, se trata de un proyecto piloto que por el momento funciona en el distrito de San Pablo Santa Justa, pero que pretende ampliarse a otras zonas de la ciudad. El origen del banco del tiempo en el Ayuntamiento de Sevilla se debe al empeño personal de una jefa de sección y de todo su equipo de la zona de trabajo social de los distritos Nervión y San Pablo Santa Justa, en la que vieron la oportunidad de hacer este proyecto, de luchar por esas personas mayores, buscando la colaboración de los jóvenes para esa ayuda mutua. Llevo trabajando aquí muchos años, conozco bien este territorio y es una zona donde sus necesidades sociales están muy concretadas en personas mayores y mujeres con cargas familiares y realmente con muy pocos recursos económicos. Y entonces la idea del banco del tiempo era una idea de intercambio donde se requería, no excesivo compromiso, pero sí ganó de poder ofrecer las competencias y las habilidades que cada persona tiene en la vida cotidiana. Un aspecto importante de este banco del tiempo es el intercambio de conocimiento entre personas de distintas generaciones. Se puede pasear a un perro, se puede enseñar a leer, se puede acompañar a una persona mayor a ayudarle a rellenar unos formularios y a presentarlos y esa persona mayor le puede dar a cambio esa sabiduría que tienen de la experiencia de los años, que hoy por lo que sea, pues muchas tareas domésticas no se saben. Teresa no se lleva muy bien con las nuevas tecnologías y pide a otros usuarios del banco del tiempo que le resuelvan algunas dudas. Mira Juan Antonio, me he regalado este movilio y mi hija estoy harta de decirle cosas y la tengo hasta aquí. A ver si tú eres capaz de decirme lo esencial, porque es que no me aclaro. Por lo menos a ver cómo se coge, cómo se quita y cómo se pone. El coordinador me dijo que hacía falta una persona que le enseñara a Tere a manejar el móvil, porque claro, los táctiles de última generación y demás pues no lo entendía muy bien. Le he estado explicando y a cambio ella me va a enseñar a hacer un chícharo que espero independizarme dentro de poco y ella me enseñará a cocinar un poco. Hola, buenos días. Hola Juan. Esta clase de cocina de Teresa también servirá a Juan, otro usuario de este servicio que necesita algunos consejos culinarios. He venido aquí y me han dicho este señor que está viudo y no sabe cocinar que si yo quería venir a hacerle un potajito de chícharo. Y yo como soy antigua pues lo voy a hacer a mi aire. Yo espero que le guste y esa es la función que vengo a hacer. Todos tenemos conocimientos o habilidades de las que se pueden beneficiar otras personas. Este sistema de colaboración social es gratuito. Una red solidaria en la que se ofrece lo que se puede y se recibe lo que se necesita. Gracias.